Sí suele pasar que me siento hasta las huevas Se me salen las lágrimas porque es como Que nos van a acompañar en nuestro date de hoy Mucha de la nada yo calateándome en pleno estacionamiento del Jockey Plaza Dios mío, no puedo con el sonido del martillo Ya verán a dónde me estoy yendo Toca socializar otra vez Buenas Dios mío, creo que no es una tan buena posición Buenos días con todos Hoy es jueves, 9 de junio, 9, fecha especial Esta semana no grabé ningún video Tampoco he subido, normalmente subo los miércoles Por si se han dado cuenta Pero esta semana ha sido digamos que no tan buena ¿Qué pasa Alana? Alana Esta semana digamos que no ha sido la mejor de todas De hecho intenté empezar a grabar un video Y no pude Porque tenía demasiadas ganas de llorar Cada vez que comenzaba a hablar Ayer justo tuve terapia con mi psicóloga Y me dijo cosas muy ciertas, cosas que yo ya sé Pero que no estoy haciendo nada por ello, ¿no? Estoy como en un momento en donde estoy dejando como que Llevarme mucho por el miedo Estoy dejando que el miedo conduzca mi vida En muchos aspectos de las cosas que hago Cuando está bien El miedo es como algo que siempre tiene que estar presente En nuestras vidas, en la vida de todos Pero el miedo no es el que tiene que conducir nuestra vida También como que me siento como en una etapa de cambios Por así decirlo Me siento como, no sé Como que en una etapa de evolución Por así decirlo Siento que ya la Luciana La Luciana chiquita está totalmente ya Como que alejada de mí Y digamos que me apena Dejar a esa Luciana chiquita Esa Luciana de hace años Que fácil algunos de ustedes han conocido y todo Por eso estoy súper sensible Y súper emocional Y toda la vaina Esta semana me di permiso para sentirme mal Me di permiso Incluso cuando fue el día El martes fue como un día súper fuerte Me veían a mí en mi carro Gritando Pero así llorando Llorando Pero así ese llanto de Así Pero sí, o sea Me di permiso para sentir cualquier emoción Que esté sintiendo Conectar con mis emociones Leí, escribí un montón también Creo que es normal Tener como que estos momentos Estos momentos de altibajo Me gusta conocer como esta parte de mí No tan feliz No tan enérgica No tan como siempre me ven por acá Pero sí Siempre es necesario conocerte En absolutamente todos los aspectos de tu vida Y saber cómo trabajar en ti misma, ¿no? No me fluía para nada grabar un video La verdad Y tampoco es bueno como grabar Cuando me siento obligada Pero ahorita sí como tenía ganas De que De ya contarles un poco Lo que ha estado pasando Que también como conozcan este lado de mí Que no siempre está Wow, feliz Y toda la vaina Sino también este lado Que creo que es normal en cualquier persona Y nada Quería grabar esto Porque ustedes como que Digamos que me motivan Me alegran Y también contarles Y darles a conocer un poco Este lado como De mí Que no siempre está Risas y Risas y carcajadas Bienvenidos a unos días En mi vida Un poco inusuales No, no son inusuales Sí suele pasar Que me siento hasta las huevas Pero casi nunca lo grabo Así que Hoy me acompañarán Vamos a entrenar ahorita Y continuamos con el día La luz es demasiado mala acá Por el hecho de que estoy como En contra de luz Creo que mi cámara está Ya bañada y todo Estoy desayunando recién Son las 11 y 48 Pero igual esta semana No sé si es por mis emociones O qué pedo Pero también No he estado teniendo apetito Y es más A veces hasta estoy comiendo Porque tengo que comer No puedo quedarme sin comer Claramente Pero bueno Estoy tratando como que También escuchar a mi cuerpo Y comer cuando tenga hambre Pero igual comer No dejar de comer Salmas con palta y huevito Mientras Entro a una reunión Al toque Mientras estoy desayunando Bueno ya terminó Bueno ya terminó mi reunión Que fue un poco larga Pero bastante enriquecedora Tenía eso para hoy He empezado un nuevo libro Pero terminé el libro Que me costó como 4 meses leerlo Ahorita estoy leyendo otro Encontré uno De hecho Estaba como que viendo videos en YouTube De sentirte desmotivado Literalmente tenían que verme Buscando en YouTube Me siento desmotivada Y la cosa es que me topé Con un video de una chica Que hablaba de un libro Que se llama Libera tu magia Y lo estoy leyendo Y les juro que hasta Hay momentos en los que lo leo Y se me salen las lágrimas Porque es como No sé Justo acabo de leer Algo que me pareció increíble Que dice así Dedicándote a lo que amas Es posible que sin darte cuenta Termines ayudando Ayudándonos mucho A nosotros No existe un amor Que no termina ayudando Así pues Dedícate a lo que te haga sentir vivo Déjate llevar por lo que te fascina Por tus obsesiones y compulsiones Fíjate de ellas Crea algo que siembre La revolución en tu corazón El resto vendrá solo A la mierda No existe un amor Que no termina ayudando Crea algo que siembre La revolución en tu corazón Así que Nada Voy a leer un ratito más Y ya Eso va a ser por hoy Mi time de hoy Bueno De la nada Cambiada Arreglada y todo En todo el día no me había arreglado Pero ya tocaba ahorita Hoy cumplimos con Santi ¿Cuántos meses cumplimos? 22 O 21 Uno de los dos Así que vamos a ir a cenar Vamos a ir a comer a Franklin Así que nos van a acompañar En nuestro date de hoy Este es el fit Falta mi cartera que está en la sala Pero bueno Este es el outfit Del día de hoy No No Amigan ya en casita Son como las Van a ser las 11 de la noche Estoy muerta Pero estoy ahorita Aquí Con mi laptop al frente Esperando Porque a las 11 Es el comeback De BTS Estoy aquí Sentadita Con mi agüita Con mi almohada de Jungkook Jungkook Con mis siete novios De acá arriba Buenos días Ya el día siguiente Ya viernes Acabo de llegar A ciclo Porque hoy entreno A las 8 Son 7 y 47 Así que ya está Por comenzar mi clase He traído todas mis cosas Hoy Porque me tengo que bañar Acá Alistar acá Porque de aquí Me tengo que ir Al Jockey Plaza Porque tenemos una grabación Con una marca El día está como un poco Full hoy Pero Hermoso Oigan Podemos hablar del hecho De que no sé por qué Hoy en la mañana Dije Voy a llevar esta polera Pero también por si acaso Voy a llevar Otra más Y gracias al cielo Y al señor Traje una más Porque en verdad No sé cómo O sea Les juro que no sé cómo Estaba solamente tomando mi café Y de la nada Me miro la polera Y ya estaba manchada Traigo esta de acá Me tendré que cambiar Pucha De la nada Yo calateándome En pleno estacionamiento Del Jockey Plaza He llegado súper temprano Mi grabación es a las 11 Y son las 10 y 10 Así que creo que voy a bajar un rato A pasearme un rato Por el Jockey Plaza Y ya a las 11 Empieza mi grabación Ya en casa Estoy Ni cagando Se están poniendo a martillar A las 5 de la tarde En verdad Bueno Sale su unboxing Tenemos unboxing De Nike Dios mío No puedo con el sonido Del martillo ¡Silencio! No puedo más Están Demasiado Hermosas Es más Combinan con mi outfit De ahorita A la perfección En vez de las botas Quedaría demasiado bien Con estas Nuevas zapatillas Para la colección De zapatillas Y por aquí también En H&M En verdad No me gusta mucho Comprarme joyas En H&M Pero necesitaba Estas de emergencia No te duran mucho En verdad Prefiero comprármelas En emprendimientos Porque siento que Duran muchísimo más Pero necesitaba unas Con urgencia Así que me compré Esta cadenita De acá Este de acá Doradito Y nada más Eso es todo Estoy esperando Que llegue mi comida Porque me he pedido Algo de comer Voy a aprovechar Ahorita A hacer una historia De unas prenditas Que me llegaron Y ya Solo voy a mostrar Por acá Unboxing Haul Lo que sea Bueno Esta es una marca Que me encanta Si quieren bikinis Y se van a ir de viaje O algo así Necesitan bikinis Porque ahorita Bueno en Lima Estamos en época De un frío de porquería Es un frío de mierda Ahorita Esta marca Paradiso Hermosa Miren el print Está Bellísimo Combina con mis uñitas Ahora esto Se viene un viaje A fin de mes El destino es playa Nos estamos yendo Por el cumpleaños Del Santi Ya verán A dónde me estoy yendo Nunca he ido antes Y esta es su parte De abajo Y me mandó también Este es como un topcito Se pone como algo Algo así Pero me encanta Porque el print Es demasiado playero Y este conjuntito De acá Que está Bellísimo Está demasiado cool La tela está demasiado bonita Miren Lo que pasó Con las zapatillas nuevas Estoy pensando Si me lo pongo mañana Mañana tengo el cumpleaños De Sayu De la primita De Santi Que fijo La han visto En mis historias En Instagram Amo a esa niña Con todo mi corazón Y mañana su cumpleaños Va a ser de Frozen Pero no sé Siento que Muy negra Para una fiesta infantil No sé Ah Para esto Sandy le compró A Ariel Porque mi regalo Es su show De Frozen No había Elsa Le queríamos comprar Elsa Pero no había Así que Tocó a Ariel Y bueno Ahora sí Me voy a poner Pijama Polera Y procedo A irme al mueble Toca socializar otra vez Ya estoy lista Saquito Zapatillas Pantalón Es tardísimo Para esto Y de ahí me tengo que ir A otra reunión Porque primero tengo El cumpleaños De mi prima Y de ahí Tengo Una reunión De mi promoción Así que tengo que ir A los dos Estoy así De no ir a ninguno Siempre soy fai En verdad Soy la típica Que les gusta Me pasa en la voz Porque saben De que A las últimas Voy a decir Que no voy a ir Tan mal esa huevada En verdad No puedo ser así Vámonos De una vez Antes de que me dé Más flojera Buenos días Nuevamente desde aquí Creo que dos días seguidos He dicho buenos días Desde esta situación Pero buenos días Hoy es sábado Hoy tenemos un día En verdad súper lindo Hoy es su cumpleaños Bueno Hoy no es su cumpleaños Sino que Es la celebración De cumpleaños de Sayu Ya les había contado ayer Estamos yendo para allá O vamos a ir ahorita Para allá Estoy esperando a Santi Que ha venido A recogerlo Y de acá partimos Hacia Asia Porque por allá En Asia tiene su casa Y allá le están Celebrando su cumpleaños He traído postres Un queque de zanahoria Galletas Parlante atrás Mis cosas Porque nos quedamos Hasta mañana Y ya Tenemos como Dos horas de viaje Aprox O un poquito más ahorita Así que Eso es lo que toca Para esto Necesito café con urgencia He salido tan rápido De mi casa Pensando que ya estaba tarde Y aún no se asoma Este ser humano Si no tomo café En una hora Las cosas se van a descontrolar Aparte que La nada me levanté Y estoy con la regla Me acaba de venir la regla Y me siento como que En diferentes moods Ahorita Si me entienden A esperar A mi estimado Para irnos No llega Hemos parado En Starbucks Para comprar Algunas bebidas Hola Bueno me he pedido café Porque me hará mi amor Por café Pero me he pedido El que es como premium Supuestamente Que es como más rico Así que vamos a ver Si es que En verdad es más rico Bueno vamos a probar Este café Creo que con la leche de almendras Lo hace como muchísimo Más pasable Me pedí un flat white Que es como Un cappuccino Pero con doble shot De expreso Está normal Pasa Como para una emergencia Cafetera Y Zapa Se pide un frappuccino De locuma Un favorito ¿En qué momento Llenas un tanque Con casi Factura bonita Factura por favor Con casi 300 soles Nos vamos Por pancitos De la carretera Pancitos La hemos intercambiado Porque yo ya no quería Manejar más Este es el mío Este es Uff Ah su madre Es que no tienen idea De cómo huele esta vaina Me encantaría Que estén oliendo Lo que estoy oliendo Yo ahorita En verdad Dios mío Ah la mierda Que buena mierda Sayu Sayu Ayúme amor Bueno Llegamos El cumpleaños De Sayu Estuvo demasiado Increíble Tenían que verla Con su vestido De mini En vivo Y de ahí Cuando llegó Con su vestido De Ana De Frozen Yo simplemente No podía más Estaba demasiado Feliz en ese momento Así que la pasamos Ahí toda la tarde Comimos Estuvimos con Sayu Y al final Sí regresamos a Lima Y básicamente Nuestro día fue Ir a comer El primer rey Y ver una película Y todo el domingo Igual O sea Todo el domingo Estuve panza arriba Literalmente Así que digamos Que ya no más contenido Del fin de semana Grabado So Nada Espero que les haya gustado Pasar el fin de semana Conmigo En verdad Qué bestia Cómo me puede subir Demasiado el ánimo Simplemente su compañía Así que en serio Lo valoro demasiado Valoro demasiado Que estén acá Y que hayan llegado Hasta acá En serio Y recuerden Siempre hay días malos No todo Jiji Jajaja Pero Para eso estamos Para conocernos En absolutamente Todas nuestras facetas Y Dándole A la vida ¿Saben qué cama tienen siempre? No ven Escribirme algún mensaje O también escribir acá En los comentarios Ustedes saben que yo leo todo Y respondo absolutamente todo Hasta donde puedo Pero Los leo todos En verdad Están siempre presentes Un placer tenerlos otra vez Y ya nos vemos en el próximo video Gracias Simplemente Por estar aquí Y por ser parte de mi vida Los amo con todo mi corazón Se despide su mejor amiga Luda Maguila Adiós Y ya nos vemos en el próximo video Y ya nos vemos en el próximo video Y ya nos vemos en el próximo video